La exploración espacial es una de las actividades más fascinantes y desafiantes que ha emprendido la humanidad. Desde el primer viaje al espacio en 1961 hasta la actualidad, se han logrado avances impresionantes que han ampliado nuestro conocimiento del universo y sus posibilidades. Uno de los cuerpos celestes que más ha atraído la atención de los científicos es la Luna, el satélite natural de la Tierra. La Luna ha sido visitada por varias misiones espaciales a lo largo de la historia. Sin embargo, hasta hace poco una zona de la Luna permanecía inexplorada, el Polo Sur, donde se cree que hay grandes reservas de agua congelada. Este recurso podría ser clave para el desarrollo de futuras misiones espaciales y la colonización del espacio. De este modo, el 23 de agosto del 2023, India logró un hito histórico al alunizar con éxito la misión Chandrayaan-3 en el Polo Sur de la Luna, convirtiéndose en el cuarto país en lograr un alunizaje, después de Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China. Lanzada el 14 de julio de 2023 desde el Centro Espacial Satish Dawan, la misión Chandrayaan-3 fue un hito histórico para India y una muestra de su ambición espacial, especialmente después del fracaso de la misión Chandrayaan-2 en 2019. La misión Chandrayaan-2 tenía como objetivo ser la primera en aterrizar cerca del Polo Sur lunar, pero fracasó al estrellarse contra la superficie en su intento de alunizaje. La nueva misión reutilizó el diseño de su antecesor Chandrayaan-2, pero incorporó mejoras en el módulo de alunizaje, así como también contó con la colaboración de la Agencia Espacial Europea, que proporcionó un instrumento científico para ayudar al éxito de la misión. La misión contribuirá al conocimiento científico sobre el Polo Sur de la Luna, que es una región inexplorada y de gran interés por su potencial para albergar agua helada. Esto podría cambiar la exploración espacial para siempre, ya que abre la posibilidad de establecer bases lunares, que a su vez servirían como puntos de apoyo para explorar y colonizar otros planetas. Incluso si Chandrayaan-3 encuentra agua en la Luna, podría significar la existencia de vida extraterrestre, lo que sería una noticia histórica e impactante que podría cambiar nuestra comprensión de la vida y el universo para siempre. Por ahora, quedamos a la expectativa de los nuevos y fascinantes descubrimientos, que seguramente llevará a cabo esta gran misión en este lugar inexplorado de nuestro satélite natural. Estaremos actualizando cualquier noticia o información importante sobre esta misión. Así que te recomiendo suscribirte a The Curious Español si aún no lo estás y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los últimos y nuevos videos que estaremos subiendo de la misión Chandrayaan-3. Hasta un próximo video.